y le hablar a Mancela a mí dos veces a mí dos veces bien, la pregunta es ¿quién financió esa campaña? y la respuesta es esa campaña fue una campaña de Estado financiada por el gobierno de la Ciudad de México por instituciones gubernamentales de la Ciudad de México con trabajadores de dependencias de la Ciudad de México bien, ¿con qué derecho moral podamos mirar al PRI y decir cuando usa fondos de Pemex o cuando usa fondos turbulentos del narco o de los gobernadores en una campaña hemos perdido todo derecho moral a cuestionar los métodos puercos del proceso electoral hemos asistido a unas elecciones de Estado entonces, la primera pregunta es si esto es la izquierda que va en China a su madre Pacón no hay manera de que podamos admitir moralmente este tipo de operaciones no tengo nada en contra de Mancela fuera de que me parece bastante hueco desprovisto de proyecto político que todas las veces que lo he oído intervenir tiene dos o tres lugares comunes que expresan penosamente la seguridad, el orden yo estoy de izquierda porque viajo en transporte público o me eduqué en escuelas de educación de educación pública lo cual no está mal si diera el siguiente paso y dijera porque yo creo firmemente en la educación pública y hay que defenderla contra la agresión sistemática estatal contra la educación pública y hay que defender las escuelas públicas contra la política del Master Gordillo y los gánstras del sindicato de maestros que han impedido el desarrollo de la democracia que han frenado el proceso educativo o sea, si dieron paso más allá órale pero no, se queda en el estudio más allá de que no tengo nada que me parece un candidato de una izquierda francamente poco izquierda y blandenga al margen de esto lo que cuestiono no es al personaje lo que cuestiono son los métodos el proceso de descomposición de la izquierda en este país es un proceso que está llegando a límites insospechados ya lo único que falta es empezar a encontrar en nuestras filas corruptos de nivel uno como Montiel etcétera hasta ahora la oportunidad no se ha presentado pero si estas cosas siguen así se van a presentar por una razón muy sencilla compañeros y compañeras en el momento en que se rompe la moral como material de acción política no hay nada en el momento en que todo es pragmatismo todo es cuánto me das cuánto te doy en el momento en que todo se vuelve una lógica de búsqueda del empleo la chapa lo laboral el poder y no de los principios y no del bien común el proyecto de izquierda se desdibuja al grado más profundo posible queda la reserva del Morena sin duda Morena hoy es la alternativa nacional donde se reúnen los ciudadanos que no traen boleto que no quieren ser dueños de nada ni diputados ni choferes de diputados que creen en el campo pero el comportamiento de Morena en estas elecciones deja muchísimo que desear muchísimo que desear primero Morena no se expresó en el Instituto Federal y cuando Andrés Manuel fue cuestionado y dice ¿por qué no se expresa Morena en el DF? y dice ¿quién debería ser su candidato? ¿no? así como Morena está promoviendo candidatos a diputados etcétera lo cual me parece de todo orden correcto y justo ¿por qué en el caso del jefe de gobierno del DF no se expresó? la respuesta de Andrés fue pues este exprésense a nombre individual lo cual me parece verdaderamente un tremendo pecado ¿por qué? si fuerzas como el gobierno del DF se metían de lleno en la campaña ¿por qué Morena que era una fuerza con un nivel de dignidad y el peso político no pudo expresarse en el caso del armamento del jefe de gobierno nacional yo creo que Andrés cometió un grave error y probablemente lo vaya a pagar pero además un grave error no político porque esos errores se cometen igual todos son susceptibles sino un error moral creo que Andrés se equivocó gravemente en el momento en que decidió que había que poner por delante su pacto con Ebrard yo entiendo bien el pacto de Andrés con Ebrard lo entiendo claramente se trata de ir juntos a la búsqueda de la presidencia hay que sumar todas las trazas posibles no hay que arrestar Ebrard es un sumador de votos probablemente no lo sea en el Centro Federal en el momento que pierda la maquinaria pero en lugares donde la alternativa es o la guerra del narco panista o la llegada de Alibaba y los 40 ladrones sin Alibaba nombrados puros pichos 40 ladrones este peñanitistas en esos lugares digamos Monterrey Saltillo la presencia de Ebrard puede ser una presencia jaladora de votos puesto que presenta una posición de izquierda moderada más aceptable que Andrés Manuel que tiene encima el estigma y el fantasma del loco el que lo quiere cambiar todo hay que recordar que en las elecciones pasadas se produjeron fenómenos dignos de ir a la enciclopedia del crimen internacional como por ejemplo las 50 y tantas intervenciones registradas de juras en Púlpito en Jalisco en Los Altos grabadas donde los juras dicen cosas maravillosas porque además era evidentemente línea del obispo de la zona dicen cosas como por ejemplo yo oí una de esas grabaciones y no me lo podían creer decían ¿se cura? sí está hablando desde el púlpito decían cosas como si gana Andrés Manuel le va a robar sus zapatos a los niños pobres yo me imaginaba a Andrés Manuel en Los Altos de Jalisco en Lagos de Moreno por ahí tocando la puerta diciendo ¿ah en esta casa viven niños pobres? si viven dos chinos en los zapatos por favor era delirante pero ese tipo de material basura se produjo en la campaña desde el púlpito en lugares como esos Ebrard puede resultar más neutral y jalar de otros entiendo pues en la lógica de Andrés Manuel que proteja su pacto con Ebrard y no lo quiera romper pero no a costa de darle al Distrito Federal una campaña de Estado no a costa de perder los principios no a costa de debilitar notablemente la fuerza de la izquierda en el Ebrard quién sabe cuántos vamos a decidir no votar por un candidato que se nos impuso una campaña de Estado en la Ciudad de México ¿por qué? ¿cómo hemos llegado a una situación como esta? la historia es compleja sin duda muy compleja tiene que ver con varias cosas tiene que ver con un proceso de desgaste de la generación militante de los 60-70 muchos años peleando muy malas condiciones laborales empleos de los que te corrieron casas que se te caen tres divorcios tienes que pagar el mantenimiento del orden de tus hijos tienes por ahí regados ya no te alcanza con el salario tienes que andar vendiendo la enciclopedia británica en la noche ya llegó internet la enciclopedia británica me dio pa' pura madre tienes que vender miel de abeja que te manda tu abuelita desde Guanajuato la penuria económica y de repente pues eres delegado auxiliar del delegado miembro de la asamblea ayudante y asesor de no sé quién y hay salarios seguros hay choferes hay un proceso de degradación económica de nuestra izquierda de una generación de militantes quemada y desgastada por el paso del tiempo lo justifico ni más los principios no se ven lo explico sí hay que explicarlo hay que saber qué pasó pero hay un proceso que es todavía más perverso que es el proceso de la degradación burocrática el PRD en la medida en que accedió al poder en algunas partes del país construyó toda una estructura laborista pero no en el sentido laborista inglés sino en el sentido laborista de Bejarano que es la versión Bejarano del laborismo inglés que es no una política socialdemócrata sino una política de reparto de empleo que está basada en la construcción de poder sobre la base del reparto de empleo yo te doy cinco empleos tú me debes fidelidad política y voy creando unas cadenas de reparto de empleo el fenómeno vino acompañado de otro fenómeno igual de pernicioso que es la base social PRDista en un 50 o 60% que eran movimientos peticionarios movimientos urbanos o suburbanos ligados a la petición de tierra para vivienda agua en la medida en la que este proceso se fue ganando se obtuvieron las viviendas los cuadros dirigentes o una parte de ellos los cuadros medios del aparato PRDista se transformaron en gestores ya no en dirigentes de acción política sino en conseguidores vete a ver al licenciado no sé qué pásate ocho horas de asamblea y se profesionalizaron y ese desgaste en la vida cotidiana produjo un desgaste político y un cansancio pero además produjo una relación corporativa muy envenenada que es yo tengo dentro del partido la fuerza que me da la gente que tengo pidiendo cosas detrás de mí voy a la anécdota para ilustrar lo que estoy diciendo hace 10 años participé en unas elecciones internas del PRD para el consejo estatal yo dije bueno voy por la colonia por la Cuauhtémoc entre los que me leen y los que me conocen ya chingué todos los que me leen son de izquierda o sea que no hay mucha bronca no voy a hacer campaña en donde además hago campaña me enfrenté a un personaje verdaderamente maravilloso digno de salir en una de mis novelas se llama Negro Contreras no sé si alguien lo conoce si usted lo conoce un personaje que yo conocí en el comité del DF porque se chingaba las galletas de las reuniones hasta que el comité decidió no poner galletas él no era miembro del comité pero llegaba un cuarto de hora antes de la reunión y se chingaba las galletas entonces decidimos no poner galletas y dejó de asistir antes de la reunión este cuate basa su poder a mí hasta simpático mi caso porque es un pillastre pues pillastre de izquierda incluso debe tener una historia de lucha no debe ser un huevón ahí salido de la nada debe haber tenido una pequeña historia de lucha en su pasado bueno tiene su poder en que está gestionando tres proyectos habitacionales en la colonia Cautena estos proyectos habitacionales que fueron producto de luchas que se consiguieron tienen detrás de 400 familias solamente hay casas para 82 familias pero hay 400 peticionarios que están pagando sus cuotas haciendo cola cuando se va el que está adelante suben en la cola y se acercan a la posibilidad de tener que vivir cuando se produjeron las elecciones la votación se realizó en el movimiento de la revolución y de repente alguien me dijo ya viste lo que está llegando llegaban en camiones rentados por el propio mayor Contreras y se bajaban de camión y iban hacia las cajitas de registro y entonces ahí decían aquí es lo de la PRD y traían anotado en la mano que quien tenía que votar perdí por 382 votos a 140 tengo 140 lectores fieles en la campaña perredistas en aquella época ahora debe haber crecido aunque las fuerzas del negro Contreras deben seguir vapuleando esta estructura corporativa tú me debes tú tienes que conseguirme tú estás bajo mi control político mientras yo te consigo ha proliferado a lo largo y ancho de todo el aparato perredista en algunos lugares la descomposición ha llegado a grados verdaderamente notables o sea se perdieron las bases y quedó una pequeña burocracia en Aguascalientes el PRD de haber tenido 14 mil miembros tiene 250 de los cuales 200 son burócratas en diferentes niveles o del aparato del partido o de los tres ediles que tienen en algunos municipios etcétera o son los primos pendejos de ellos que están esperando a que ellos se mueran para sentarse en la silla ese es el aparato partidario además está dividido en cuatro facciones que se pelean todo el día yo recuerdo muy bien una anécdota que retrataba el tipo de partido que se había venido construyendo desde la izquierda era había elecciones en Puebla Manor Valtret era gobernador priista en aquel momento y Valtret le dijeron oye pues tenemos peligro en tres municipios donde puede ganar el PRD y Valtret le dijo ¿cuántas corrientes tiene el PRD en Puebla? le dijeron tres los chuchos los 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 mientras se pelean para ver quién se queda con ellas los paralizamos durante un mes y medio y nos chingamos de lección yo no sé si es cierta la anécdota pero creo que sí es cierta porque las camionetas sí se las regalaron yo las vi después las camionetas que le regaló el gobierno del estado al partido y y la anécdota parece tener visos de absoluta certeza ¿por qué este proceso? ¿es todo el PRD así? no para mí no para nada hay un montón de gente decente comités de base de luchadores están a muerte gente organizada respetable un montón pero un montón cuadros medios honestos cuadros de dirección honestos un montón pero están atrapados en un aparato que ha perdido la formación ideológica ¿hace cuánto que no se ha quitado la formación el poco trabajo que se ha hecho se hizo en el DF y porque lo hizo la brigada para leer libertad en combinación con dos cuatras a toda madre Manuel Oropesa en la dirección del partido y Roberto Rico en el instituto si no hubiera sido por eso cero trabajo de formación y eso en el DF en otros lugares ni conocen la palabra no hay trabajo de debate no hay sensibilidad respecto a las luchas sociales lo único que calienta el aparato del partido son los procesos electorales yo les decía el otro día en una reunión de PRDistas compañeros no puede ser que ustedes solo se sientan motivados por unas pinches elecciones cualquiera que sea da lo mismo la flor más bella de elegido ahí tienes a los paraditos de felicidad y sin embargo no tengan la sensibilidad frente a cosas serias como la hambruna en Chihuahua como el intento descarado de privatizar la educación en este país como la desaparición de medicinas en el seguro social o sea que no haya sensibilidad para lo que nos hizo para lo que somos y entonces este proceso de descomposición va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va extendiendo y resulta cada vez más difícil ir a la contra dentro del aparato PRDista en otras cosas porque ya está enquistado las tribus reparten la frase de Bejarano de cuántas canicas traes como material para tomar decisiones para ver quién toma decir cuántos toca cuántos van al comité quiénes se quedan es claro a la perversión se sumó el fenómeno del gobierno de la Ciudad de México cuando Cuauhtémoc Cárdenas entró a gobernar esta ciudad había una verdadera mística de los miles de personas que entraron con él a gobernar mística de cambio y se encontraron con uno de los aparatos más perversos que haya inventado un ser humano que era el aparato de la normatividad el aparato de la burocracia extrema el aparato de las reglas y las reglas de las reglas y la descomposición absoluta por abajo un personal al servicio del gobierno del estado que en un 90% no servía a nadie que ejercía burocráticamente su función y cuya palabra favorita es no usted llega a una ventanilla y hay un güey enfrente una pendeja enfrente que te llega antes de que abras la boca no, no hay no, no se puede le dice no se puede ¿qué? no, no se puede no hay no hay esta actitud que es verdaderamente enfermiza dominaba el aparato priista por todos lados pero además la normatividad era muy curiosa se habían creado se habían creado candados para todos supuestamente para impedir la corrupción pero lo que habían logrado es impides la corrupción a nivel bajo y elevas el nivel para resolver si en la ventanilla no te resuelven el jefe acepta mordida ¿no? entonces la lógica priista había sido repletar el aparato del estado de candados para favorecer una corrupción de segundo piso con la que operaron toda su vida y que era su gloria cuando el gobierno de Cuauhtémoc entró trató y se hicieron un montón de cosas un montón de cosas la legalización de la cabeza de Juárez 10 mil familias tuvieron tierra en esta ciudad pero no destruyó el aparato trieste Trotsky en un momento de su más afortunada revisión ideológica decía hablando de los diputados de la Duma al Parlamento Rus ¿quién es dueño de qué? el diputado es dueño de la silla que se sienta o la silla es la dueña del diputado es una frase muy maligna si la pensamos cuidadosamente pero absolutamente es cierta llega un momento en que la silla manda y no que está sentado en ella y a lo largo de estos años del gobierno de DF me he encontrado las más insospechadas situaciones como enfrentarme a un delegado para decirle una pregunta me estás diciendo que lo que te propongo no se puede hacer porque la norma lo impide entre la justicia y la norma tú de qué lado estás no pues este este de la justicia pero pero hay que acatar la norma y entonces resulta que acatando la norma en una casa de la cultura de esta delegación un grupo de rock no podía ensayar sino pagar porque las casas de la cultura en todas las delegaciones de esta ciudad están normadas con la lógica de los panteones los baños públicos y los deportivos tienen el mismo reglamento que se llama el reglamento de autogenerados de tal manera que tú puedes construir un curso de literatura siempre y cuando lleguen los alumnos se inscriban y paguen y el maestro cobre una parte de lo que se paga pero no tienes dinero para comprar focos pero no puedes prestarle tu casa de la cultura a un joven pintor que está empezando porque tiene que pagar la renta del salón o sea el sentido original de las casas de cultura de barrio se perdía totalmente y en qué se convirtieron pues vayan ustedes y revísenlas incluida esta macramé karate chafa bailes ay el que más me gusta bailes orientales está toda madre la casa de la cultura Paco Incancio Taibo que lleva mi nombre tengo tres casas de la cultura en esta ciudad que lleva mi nombre y prefiero no irlas a visitar porque luego pasan cosas muy raras me recibieron bailes orientales y estaba toda madre porque eran chavas de barrio barrio duro en el profundo de la gama y habían encontrado en los bailes una manera de expresar su sensualidad estaba toda madre cuál era el problema que en esa casa era cultura no había poder no podía hacerse un taller de videocine para formar videoastas amateurs que hicieran el registro de la lucha de la vida de la zona porque solo se inscribían cinco y con eso no alcanzaba para pagar el maestro y entonces no había manera de que la casa pagara a ese maestro porque en el régimen de autogenerados no podían disponer de los dos pero la locura estaba en todos lados en la casa de la cultura de la colonia condesa el personal adscrito era muy raro era un policía en la puerta que le decía a la gente usted viene a clases no, no puede pasar a una casa de la cultura entonces vas y le dices al policía mira manito tu misión aquí es impedir que alguien salga cargando una pinche computadora no, de que alguien entre que entre todo el mundo ¿sí? y el que no va a una clase pues que se queda aquí viendo la exposición que hay usando la biblioteca que hay ahí adentro ¿sí? no, no, pero pero no es que luego viene la gente y no tiene una casera y a ti te vale güey allá al final te explica a ti te vale tú no tienes una casera y estás aquí cobrando un sueldo ¿no? hazte para allá quítate de la pinche puerta que espanta ¿no? pero la cosa no terminaba ahí el policía era un síntoma simbólico el tipo de construcción organizativa que la izquierda había robado en la Ciudad de México resulta que las clases fundamentales eran eso macramé costura peluquería karate un poco de danza tenían un grupo de danza folclórica francamente bueno que había creado un maestro joven y tenían alumnos para ventar para arriba pero no podían tener literatura no sé bueno tomada la dirección por un agente decente de izquierda pero lo primero que hizo fue al policía mandarlo para otro lado vete a cuidar la esquina sácate de aquí que espantos al personal quitarle los candados a las puertas y abrirlas totalmente pero además de eso bueno un poco tratar de cambiar la inercia y la lógica pero cuando estaba en esas descubrió que había una biblioteca que tenía los libros en anaqueles pero con candado para que no se lo rome y quien tiene la llave quien sabe ya se había perdido hacía como un año o sea había un libro club que no funcionaba porque los libros estaban encerrados en anaqueles con candado y no solo eso el momento crucial de la experiencia de esta pequeña casa de la cultura fue el momento en que le preguntaron a un señor que estaba ahí y hacía labores de jardinería la verdad es que era como raro porque no había mucho jardín había ocho pinches plantas que estaban secas las ocho la directora de esta casa de la cultura le preguntó oiga y usted que hace aquí y ella pues yo soy jardinero y le dice para que queremos un jardinero si no tenemos jardín dice no no si revisa bien la nómina verá que yo tengo plaza de chofer y le dice a chingar pero si no tenemos coche y no tenemos camión en esta casa de la cultura para que queremos un chofer que no pues que era la que había no ok o sea tenías un jardinero que no era jardinero en un lugar donde no había jardín pero tenía plaza de chofer y en un lugar donde no había carro automóvil ni camión pero no termina ahí la pregunta clave fue en el momento en que le dijeron oye pues lleva en el carro de la directora y yo dije no no sé manejar cómo había llegado ese cuate yo me hice esta pregunta y motivé a la directora de la casa de la cultura para que hiciera un interrogatorio exhaustivo para saber hay que saber por qué pasan estas cosas bien había llegado ahí porque era primo de un cuate del partido que tenía un amigo y este cuate estaba sin chamba por cierto muy buena onda el jardinero que no era jardinero que era chofer pero no sabía lo de carro y no había caro buena onda y a la hora de la verdad lo reciclaron y lo convirtieron en el que abría la puerta del libro club y rompió el candado y hizo cosas útiles en este ejemplo la cultura pero esta perversión generalizada estaba multiplicada a lo largo de toda la parada sin una reforma profunda burocrática la ciudad de México no se va a transformar y tiene que ser profunda y tiene que basarse en la confianza en los ciudadanos no en la norma burocrática ¿de cuándo acá los ciudadanos engañamos? pues engañamos cuando nos engañan cuando vienen a hacerte la pregunta maligna ¿usted está casado? sí porque si dices que no seguro que algún pendejo te va a pedir la acta de matrimonio y va a estar tres días sin sacarla los ciudadanos los ciudadanos son se llaman los ciudadanos de origen desconocidos eso quiere decir que el secretario general del partido en el distrito federal actual el famoso niño de oro de apellido Velázquez me lo encontré en un acto en el que planteaba el por qué no tenemos edecanes en este acto yo le dije porque los actos de la izquierda se hacen edecanes pendejo yo ya no andaba a pasarle con broma llegamos el secretario general del partido me iba a venir con este pinche arroyo con trajecito corbata y tono despótico y de repente se volteó y dijo pues deberíamos porque tiene que tener un nivel cierta elegancia y dije si compadre aquí venimos a cuidar contenidos no apariencias pareces tanito y entonces me surgió la luz San Pedro en el camino de Damasco le digo pero espérame tú eres el secretario general del partido sí, sí soy y de dónde vienes no entendió la película de dónde vienes tuve que explicársela dos veces porque no son de mucho alcance yo políticamente de dónde vienes no pues de la administración pública he estado no no pero de qué lucha social cuál es tu pasado qué te da derecho ser secretario general de un partido de izquierda has estado en alguna huelga no conoces algún movimiento estudiantil de codidad no has participado en alguna toma de tierras estuviste con el movimiento protestaste ¿a cuántas manifestaciones han sido en tu vida y cuál ha llegado? esa pregunta que ya era muy maligna el güey mientras tanto mientras yo le preguntaba amablemente y empezaban a reunirse periodistas alrededor él retrocedía a ninguna y si fue alguno no se acordaba de cuál seguro fue una de los 15 años de su mamá o quizás pensó que era manifestación porque tenía muchos hijos este tipo de cuadros están llegando a la dirección del aparato ¿sí? más una pinche rémora de expristas conversos que dan terror ¿no? porque son conversos de barniz vienen de movimientos peticionales manipuladores con toda la lógica perversa y corrupta esto es todo este es nuestro retrato suicidémonos no, no, no es nuestro retrato esta ciudad por la base es de izquierda sorprendentemente la gran contradicción es que tenemos un partido de izquierda que todos los días es un poco menos de izquierda que es el PRD ¿no? y sin embargo tenemos una ciudad que todos los días es un poco más de izquierda he vivido una experiencia a lo largo de estos años verdaderamente apasionante estos dos últimos años con la brigada para leer libertad regalando libros en comités de base dando conferencias cientos de núcleos organizados como cientos en la ciudad de México con propuesta política con propuesta moral con principios con capacidad de discusión con historia ¿si? donde encuentras ex luchadores estudiantiles trabajadores de largas huelgas electricistas compañeros de las grandes tomas de tierras que se defendieron a sangre y fuego contra los granaderos en Iztacaco y en Iztapalapa compañeros de los movimientos sindicales de los años 70 ¿si? enfermeras que vienen de larga gente de la clase media que ha estado en la lucha continua de principios y de ideas en instituciones etcétera entonces mientras la ciudad por abajo va creando un tejido inmenso de clubes grupos organizaciones ¿si? de izquierda tenemos un partido que no representa cada vez representa menos primera paradoja las estructuras de representación bueno segunda paradoja surge Morena ¿si? Morena es la alternativa del gobierno legítimo el observador es el producto de la respuesta que damos los ciudadanos al fraude ¿no? y Morena se articula en torno a una lógica de comités electorales y comités de vigilancia electoral que es una lógica muy perversa porque empieza a repetir el viejo fenómeno del PRD de repente surgen dos fenómenos en Morena que le mejoran notablemente su calidad el surgimiento por todos lados de círculos de estudio y círculos de debate y discusión como este y las brigadas que empiezan a operar en la lucha contra lo de Pemex etcétera o sea Morena toma una participación activa organizativa y formativa y de discusión y de libertad de pensamiento y de volver a recuperar las raíces de la izquierda totalmente sí pero y su articulación ¿cómo está Morena organizada? bien Morena está organizada de arriba se baja el observador encarga a un grupo de compañeros que se encarguen de la promoción y organización de Morena en el DF etcétera etcétera y estos compañeros bajan y articulan de base pero tenemos una representación tenemos manera de expresar nuestros puntos de vista nuestras opiniones ¿cómo lo vemos? no y esta es la gran debilidad de Morena la gran debilidad es que somos una estructura piramidal cuya única función real es ganar las elecciones del año que viene del año que viene ¿no es? 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 yo les hago una pregunta que es una pregunta esencial ganamos las elecciones ¿no es? ni lo dudes ni lo dudes ganamos las elecciones ganamos las elecciones ganamos las elecciones dos días después en los pinos López Obrador se tiene que reunir con Slim Zedvige los capitanes de la industria mexicana que le lleguen a decir bájale a tu bien checuete güey aquí el poder real en este país somos nosotros y abusado porque nos llevamos las fábricas a Guatemala y no antes con mamá si ese mismo día ese mismo día a esa misma hora no tenemos dos millones de mexicanos en la calle diciendo López chinga y si se quieren llevar las fábricas exprópialas y si te amenazan con que te cierren o hurrerá creamos una red de cooperativas a lo largo de todo el país y nos libramos de ellos una vez y para siempre huevos López si ese mismo día no estamos dos millones de mexicanos en la calle no hay López Obrador Caguante no hay caudillo que resista la presión de los elementos fácticos de una sociedad pervertida que ha sido construida por años de periodismo panírico entonces ¿qué tenemos que hacer de Morena? tenemos que hacer verdaderamente un movimiento de nuevo tipo con representación democrática con capacidad de acción con capacidad de decisión que fortalezca no solo el proceso electoral y la intervención del proceso electoral sino la permanente solidaridad con la lucha social las elecciones son un espacio no para poner candidatos para poner propuestas para poner solidaridad tenemos que ir a las elecciones diciendo todos los días en voz alta chingue su madre el maestr Gordillo y el intento de asesinar a los pueblos democráticos esa bruja es una asesina comprobada hay que defender a la sección 9 y a la 11 de los ataques y a los maestros de Mojaca eso es un proceso electoral llevar los contenidos al debate electoral tenemos que salir al debate electoral diciendo que se acabe la guerra ni un día más de la guerra criminal iniciada por Calderón si los gringos quieren guerra que la hagan ellos no nosotros ni un día más de guerra y tenemos que salir al proceso electoral no a decir votemos por López porque es es el más menor es el más simpático es tabasqueño argumento que a mí no me parece de peso para votar por él pero bueno porque tuvo una novia tabasqueña y puta madre sino contenidos tenemos que ir a las elecciones repletándolas de contenidos tenemos que ir a las elecciones diciendo cómo queremos nuestras ciudades cómo queremos nuestro país y tenemos que construir una estructura democrática de Morena que tenga representatividad que la dirección sea la suma de las pequeñas direcciones de los clubes los grupos las brigadas y tenemos que dejar todo el viejo sectarismo de la izquierda del lado que hay dos propuestas adelante que se practiquen las dos en lugar de pasarnos tres días discutiendo y dos votando ¿no? adelante que se exprese por mil caminos la imaginación y la energía de una sociedad que tiene esa imaginación y esa energía y lo ha probado plenamente si logramos hacer esto vamos a combatir a Morena en el instrumento del cambio no solo en el instrumento de la victoria electoral las próximas elecciones pueden ser la tumba del PRD la descomposición de los restos de un aparato hay que votar por López pero no hay que votar por el PRD a nivel nacional porque si no estamos reivindicando la burocracia de los chuchos y dándoles más poder voten por quien quiera voten por el PT voten por los marcianos de Convergencia porque nunca sé que traen en mente me los encuentro y les pregunto ¿ustedes qué propuesta tienen? y mientras se ponen así como para denunciar ya pasaron media hora en el entonces sigo adelante y construyamos un reino en el aparato el cambio ¿tiene perspectiva en la izquierda en este país? sí, este país por lo menos estas ciudades de izquierda hay una parte del país la parte profunda de este país también lo es es un país que dice orgullosamente peleamos que dice estamos hasta la madre que dice lo que no queremos pero hemos creado estructuras que no son nuestras los ciudadanos no tenemos el poder en estas estructuras tenemos que reconstruir lentamente el aparato del poder compañeros tenemos un doble reto lo cual lo hace más divertido y más difícil que es ganar las elecciones de 2012 y crear un alternativo a lo que nos presenta como los dos grandes peligros para la nación la continuidad del panismo nocho reaccionario conservador pinche chafa la naco burguesía y la continuidad de la guerra que en el DF ustedes no la viven pero hijo el agua hallada vaya a sacuar dos días el ambiente y las tensiones en Monterrey y en Tampico está la chingada es de la chingada todo Pamaulipas hay que pararlos o la llegada del PRI que a mi me da más miedo todavía el PRI regresa con un abanderado que es el retrato de una propuesta no en sí mismo porque Peña Nieto es el más pendejo de todos los que había los pendejos que había de la presidencia empiezo a tener comparaciones con Fox y gana Fox imagínense la última de Peña Nieto la tengo recortada porque me parece fascinante no ha hecho mucho ruido pero es bien bonita tuvo un meeting en Yucatán y dijo las profecías mayas auguran un cambio profundo en México para el 2012 ese cambio es la victoria del PRI ¿a qué hora este güey habla con los mayas antiguos? los mayas antiguos eran PRIistas me parecía otro más de los brillantes intervenciones de Peña Nieto se dice de Peña Nieto tres cosas y se las cuento para que las cuenten porque el humor es un instrumento de lucha la primera que se dice es su comité de campaña le acaba de dar una consigna se la escribieron en un cartelón grande y se la pusieron en la almohada para que la lea todas las noches y se lo olvide la consigna dice pendejo si ves un micrófono aléjate la segunda que me contaron que es bien bonita bien bonita es que cuando Televisa inventó a Peña Nieto con la ayuda de Salinas y y y de Montiel y del grupo Tlacomulco ¿no? cuando inventaron la Peña Nieto Televisa le puso lo que llaman un think tank un think tank que el lenguaje de humanos quiere decir una especie de grupo de trabajo pensante ¿no? pero Televisa no son humanos como todos ustedes saben no dan para hablar lenguaje humano entonces el grupo de trabajo pensante era el que lo conducía un poco le escribía los discursos pero en diciembre se fueron de putas a Tailandia y lo dejaron solo a la fría y lo dejaron y la impartearon después del primer desmadre no se atreven a regresar entonces de ahí de aquí los profundos deslices de Peña Nieto en esos últimos meses la tercera que me contaron es bien bonita que es que su campaña la dijo un camarada que es zapatista pero está clandestino bien ¿qué es Peña Nieto? Peña Nieto es la vocación de la revancha de un grupo que ha vivido toda su vida en torno a la filosofía del poder y que tienen una copia de la constitución que se hicieron ellos la empezó a escribir calles y Salinas la guardó en uno de los cajones de los pinos cajón que todavía Calderón no encuentra muy pendejo no sabe que le pusieron la constitución priista la constitución priista dice el poder soy yo y nadie va contra el poder la constitución priista dice el autoritarismo es la clave de la supervivencia la constitución priista en el capítulo 2 que se llama Uca Uca el que lo encuentra se lo llama Uca dice artículo 27 este es el año de Hidalgo Chinzumal que deje algo es la constitución que legitima el autoritarismo la represión la rapiña y la utilización del aparato del Estado para beneficios personales y detrás de sí están las fuerzas más negras que se han podido confrontar en la sociedad mexicana está el Baster Gordillo y el gasterismo del sindicato de maestros una de las fuerzas más perniciosas y enfermas de la sociedad está el grupo Tlacomulco los Jank Montiel y compañía uno de los grupos que hizo del robo y del saqueo de la nación un verdadero arte de finura está la más extraña de las alianzas Televisa Canal 13 una alianza impensable hace años pero que en torno a Peña Nieto se construye está el gran articulador de todo el proyecto que es Carlos Salinas de Loctano una especie de chupacabras mexicano que parece que tiene el don de la eternidad pues no acaba nunca de desaparecer maneja la media sombra y tienen a un títere de un niño bonito pendejón ¿no? de candidato con copete con copete compañeros calvos son chingadieros vean un güey con copete vengan a decirnos con copete y aquí vienen vienen al retorno vienen a recuperar dos sexenios sin haber podido meter plenamente la mano en los cajones vienen a reconstruir el estado represivo vienen a pactar con el narco y a convertir el narco en paramilitarismo a negociar el fin de la guerra convirtiendo los narcos en paramilitares y servicios vienen a masacrar la disidencia social nos esperan si gana la derecha días de tremenda resistencia sangre y sudor y lágrimas pero pongamos que no ganamos y por eso me puse a dudar cuando dijiste vamos a ganar porque me parecía muy importante pensar en vamos a ganar pero también vamos a pensar en que no vamos a ganar y si no vamos a ganar necesitamos a Morena más todavía más todavía necesitamos un fuertísimo movimiento social organizado que frene a los demonios y los detalles y hoy los partidos no nos dan esto resumo pasa disculpen no necesito tantito es que hay unos carteles ahí pase usted por ellos pero no los fondos de la generación son los de quienes son los payasos y no sé si los tomaron alguien tomó unos carteles del payaso toda interrupción es mi pedida porque me permite dar un trago a la corpóra no hay cuidado ¿qué nos queda? nos queda repensarnos yo me lleno de gasolina y de júbilo cada vez que vengo a una reunión como esta y me he hecho siete por semana seis cinco te llenan de gasolina hay un México de ciudadanos honestos gente decente gente luchadora simpáticos chinga en un país degradado pervertido repleto de mentirosos de asesinos de corruptos ¿sí? ¿qué nos queda? decir nosotros somos la izquierda y decirlo claramente y construir un proceso en el cual nosotros somos la izquierda la izquierda ciudadana proletaria estudiantil y textual mañana se crea Morena Cultura hemos estado trabajando fuertes y hay aquí gente del sector cultural fotógrafos diseñadores trabajadores de museos profesores de ciencias sociales tocadores de marimba video video astas hackers bienvenidos al espacio Morena Cultura vamos a intentar crear y darle este contenido y vamos a decir cosas mañana vamos a decir no somos incondicionales del observador somos incondicionales del cambio somos incondicionales de México somos incondicionales del cambio profundo y López va a tener que aprender a escuchar no solo halagos y aplausos y que lo queremos mucho y queremos que sea presidente no, va a tener que aprender a escuchar críticas y opiniones va a tener que aprender a que solo creando un espacio democrático se construye un mundo el retrato de la democracia nacional es el retrato de la izquierda que llega al poder si no somos capaces de construir una izquierda democrática no seremos jamás capaces de construir un país democrático ¿sí? y al mismo tiempo poner en marcha la enorme fuerza de un sector como Morena Cultura que mañana pondremos a disposición de todos los grupos los clubs para hacer cómics dibujos folletos volantes mantas pancartas pinturas este video material así como el surgimiento de Morena Jóvenes me parece muy esperanzador también como un fenómeno que está creciendo a una velocidad insospechada Morena Jóvenes en todo el país este ¿es promisorio el futuro de la izquierda? hay que ver el que habla con la verdad no tiene miedo a morderse en la lengua no, no es promisorio nos esperan años como le dicen nos peguen años duros incluso en la victoria nos esperan años duros pero ¿quién quiso cuando cuando se aproximó cuando se convirtió en un ciudadano de izquierda ¿quién dijo vengo aquí porque aquí todo es facilito regalan los patines y te prestan a la maestra? no hay tal cuando decides sumarte a una propuesta de la izquierda en tu vida decides que es para siempre y que estarás siempre en una posición crítica que no le escupirás a los niños que no que acompañarás a las viejitas a cruzar la calle que tomarás el partido de los pobres siempre ¿sí? que te pondrás del lado de la justicia contra la injusticia que protestarás que no te callarás que perderás una y otra vez tu empleo por reclamar los derechos pero es el camino que nos permitirá cuando cumplamos todos 100 años mirarnos al espejo y decir somos orgullosamente mexicanos de izquierda muchas gracias queremos cosas peores compañeros en la comunicación la presión va a estar a peso y el mensaje que estamos mandando a los jóvenes comunicadores que están en todo el aparato informativo es no acepten la censura si quieren censurar que censuren ellos ustedes no se autocensuren porque si aceptamos la autocensura entonces ya hay que hablar entonces el mensaje es bien sencillo que ustedes nosotros y vamos reuniendo información yo creo que cada vez se va creando más capacidad de presión el caso de Carmen fue sintomático si por falta de ganas no les dieron el regreso se lo dieron porque la presión popular fue grande entonces tenemos que proteger a los comunicadores democráticos que hoy en México en todos los medios pues son nuestras voces son voces independientes ¿qué expectativas hay con la gordita paredes yo creo creo y esto es expectativo compañeros no me hagan caso cualquier opinión desinformada es tan buena como la mía en este caso yo creo que que el PRI y el PAN no tienen nada que hacer en la Ciudad de México creo pero el problema es que Mancera tampoco tiene mucho que hacer en la Ciudad de México y de tal manera que tenemos que crear en el proceso una campaña en la cual lo vayamos empujando a la izquierda ¿sí? es bien importante tenemos que decir los mercados no pueden ser sujetos de políticas de Estado hay que mantener la independencia las delegaciones no pueden ser todavía nos queda la batalla de las delegaciones se van a perder muchas la burocracia se va a comer la mayoría de las delegaciones del DER pero puede ser que ganemos alguna la educación y la salud ¿sí? pero también la fórmula es un programa de lucha resistiremos y confrontaremos los intentos de desmancialización en ese sentido lo bueno de formular un programa de gobierno es que estás formulando un programa de lucha que se convierte en un programa de propuestas para hacer desde el gobierno pero también es un programa de propuestas para resistir la contracción de cualquier gobierno hay que echarle un ojo a los 50 puntos ya los leyeron ya los discutieron no está mal el documento a mí me parece que tiene un montón de carencias ahora en el sector cultural una de las cosas que vamos a hacer es formular un programa completo de cultura que se vuelve un programa de propuestas pero también se vuelve un programa de lucha y no tiene usted dudas compañero esto no es cierto eso de empezar diciendo tengo una duda no había ninguna duda es absolutamente justo lo que usted dice le doy mis argumentos con los que discuto con los taxistas hasta ahora he ganado siete y perdido una mis argumentos son muy sencillos en lugar de ir a la aprobo y a la contra o sea ahora López Obrador es un pendejo López Obrador está loco López Obrador vale para pura madre pero hubiera despedido 40 mil electricistas López Obrador si se le hubiera reconocido su triunfo electoral no jamás lo hubiera hecho ¿verdad? hubiera permitido que en este país se fabricaron en los últimos cuatro años unos 200 millonarios con negocios fraudulentos vinculados a compañías españolas etcétera pues algunos se le hubieran escapado pero la mitad se les hubiera rechingado ¿Hubiera López Obrador permitido que el presupuesto de educación hubiera disminuido en la práctica porcentual? no a tanto no llegaba o sea puede ser muy pendejo pero así de maligno no era ¿Hubiera permitido López Obrador que el abasto de medicinas en el seguro social y en el Issste hubiera creado una desaparición fomentando que la gente se vaya hacia la medicina privada? no López no hubiera hecho eso ¿verdad? no a tanto no llegaba total que después de 10 pinches minutos o se declaran derrotados o se declaran rendidos compañeros esta es una batalla que tenemos que ganar en muchos frentes pero como bien yo recuerdo el 68 la consigna que un día se dio en la asamblea de ciencias políticas donde yo estudiaba que es si no puedes convencer a tu papá y a tu mamá ¿cómo chingas vas a convencer al resto del pueblo de México? hay que irnos al debate de ideas hay que discutir en la calle hay que discutir en la oficina hay que discutir y hay que decir López Obrador podrá hacer todo lo que les dé la gana pero es la mejor opción en estos momentos para este país y además de postre por si eso te parece poco ese hombre ya ganó unas elecciones y se las robaron y el que se atreva a decir que no se robaron las elecciones así lo masacramos porque hay argumentos sobrados sobrados como López Obrador también eso ¿no? entonces este vayamos puliendo nuestros argumentos vayamos ensayando en la casa a ver a ti te toca ser PRIista y a mi me toca ser izquierda ¿no? no nadie quiere ser PRIista para ir no más de entrenamiento hoy mañana cambiamos porque compañeros tenemos que ganar la batalla por algo bien sencillo porque en términos generales tenemos razón este país se merece una mejor suerte no es verdad que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen si la historia de México la juzgamos en largo en periodos largos hemos tenido los gobiernos que no nos merecemos ¿sí? la inmensa mayoría de los mexicanos no son corruptos son honestos la inmensa mayoría de los mexicanos no son asesinos son ciudadanos la inmensa mayoría de los mexicanos son demócratas la inmensa mayoría de los mexicanos no somos racistas y los que los son que les desvergüenza ¿no? cuando estábamos en los campamentos venía cruzando reforma e insurgentes iba acompañado de mi de mi gran amigo Gandhi Góngora se llama así no es botán Gandhi Góngora y es moreno parece hindú de facha pero pues es mexicanísimo es de Oaxaca y entonces íbamos cruzando reforma e insurgentes y habían estado chingándonos los panistas y los compañeros en reforma e insurgentes habían puesto una manta muy chingona que dice si nos apoyas toca el fracson con lo cual neutralizamos a los del carrito que estaban jorobando ¿no? y entonces ya dejaron el método de tocar el claxon y en el momento del cruce se acercó a velocidad media una mujer de clase media alta en un carro rojo más o menos elegante enfurecida y se asomó a la ventanilla nos miró a Gandhi y a mí que iban tanto como a 10 metros y nos gritó pinches indios pinches pobres y no sean lo orgullosos que estábamos Gandhi y yo ¿no? Gandhi por eso de que se llama Gandhi de que viene de los indios pero de la India ¿no? yo porque me sentía verdaderamente orgulloso de que alguien me llamara pinche indio pinche pobre y yo que de indígena no tengo nada de origen español de raza desconocida como los perros que te encuentras en la calle pero me sentía orgulloso de que me insultaran con esos dos argumentos porque eran el insulto que retrataba al que te insulta que es el racismo integral no es el racismo que mira el color de la piel no es el racismo masculero todavía que combina la mirada del color de la piel con la mirada de lo que traes en el bolsillo ese es el retrato del fascismo y del fascismo muy vinculado a clases medias panistas muy reaccionarias en esta ciudad discutir con ese sector es prácticamente imposible ¿si? cuando usas argumentos salen corriendo no va a ser que los contagies de alguien ¿no? pero discutir con el ciudadano desinformado el ciudadano medio el que dice pendejadas el que dice no pues yo voy a votar por los que ganan argumento decisivo para votar por los que ganan tú votas por los que ganan entonces tienes que votar por la izquierda colega porque vamos a ganar entonces te vas a ver como un pendejo tus hijos tus hijos van a decir serás baboso votaste por el PIB y además de haber hecho ese acto de ignominia perdiste desde esos que hay muchísimo desde el elector que vota por el que gana porque siente que así se aproxima al poder hasta el elector despistado que tiene un catálogo de quejas muchas de ellas justificadas contra las administraciones perredistas son iguales roban hay corrupción hay burocracia ¿si? a ese elector hay que colocarlo ante la teoría del mal menor ahora sale estoy de acuerdo pero Fox Obrador es el mal menor en tu punto de vista no te va a venir a robar los zapatos y no puedo decir lo mismo de Beatriz Paredes a mi hijo le digo el paro de reforma no es nada a los frateros del PRI pero tienes otro remato más bonito no hubiera habido paro en reforma si no hubiera habido fraude electoral ¿qué nos robaron? nos robaron lo más importante que tiene el pueblo elegir sus gobernantes pues yo les digo que me da mucha pena y no lo debo de decir pero yo el robo del 2006 ya con que pues ni modo lo tengo que decir con que se haya ido Muriño que hace mucho daño y con que se haya ido los otros amigos ya me lo pagaron podemos hacer algo podemos iniciar una colecta para comprarle un helicóptero helicóptero de la misma marca y hacer algo y iniciar una colecta para comprarle un helicóptero de la misma marca no hay ¿a dónde? no, él va a grabar otro que no esté pero si hacemos una colecta a lo mejor pega un helicóptero de la misma marca